Lo que me gusta del río es que nunca él se mantiene igual El agua siempre cambia, siempre fluye Posible no es vivir así, un precio hay que pagar Ser estables nos impide ver al frente ¿Qué será? Quiero saber Pronto, ¿qué será? Quiero saber Con emoción Ya mi sueño quiero ver, mi corazón Quiere ya saber, no sé qué es Lo que suena, esperaré, que vendrá, quiero saber A mí Tienen a mí Es un murmullo que me avisa, no lo puedo ignorar Sutil sonido que distante llama No lo cambiaré por alguien que me ofrece un firme hogar Con sueños tan hermosos vibra mi alma ¿Qué será? Quiero saber ¿Qué será? Quiero saber Con emoción Si no abajo quiero ver, mi corazón No lo puede ver, no sé por qué Más allá de su humildad ¿Qué será? Quiero saber ¿Qué será? Quiero saber ¿Qué será? Quiero saber